Música Managua se convirtió en el escenario de una marcha convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil para conmemorar el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de noviembre Durante la marcha que se desarrolló de forma pacífica los miembros de estas organizaciones pidieron fortalecer la democracia en el país y exigieron que no queden en la impunidad muchas violaciones a los derechos humanos La manifestación comenzó en la Avenida de las Naciones Unidas y finalizó en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT donde había resguardo policial El pobre del dictamenso Mandela que fue subido por la libertad Música